Hermanos, acabamos de escuchar una lectura de Isaías sobre el ungido y Jesús cae en esta lectura, la lee y dice hoy se ha cumplido esta profecía hoy está el ungido, Cristo significa el ungido y ustedes hermanos hoy están aquí con un buen grupo de ungidos por este aceite del crisma que los ha transformado en presbíteros hermanos es un día de verdad para dar las gracias es un día para renovar la alegría que el Señor nos ha dado un medio para recibir su salvación, para aplicarla a nuestras vidas a través de estos hombres que en medio de su humanidad, de sus defectos de toda su historia han sido escogidos por Dios y nadie más y hoy están aquí para en comunión con su obispo y la iglesia universal renovar ese deseo de ser unción para el mundo unción si ustedes leen el capítulo 30 del éxodo ustedes verán que Moisés recibió receta muy detallada como confeccionar el crisma y todo lo que va a tocar este crisma será santo, santificado a veces me pregunto como siente nuestra gente tan profundamente este deseo de estar en contacto con el presbítero con este ungido, este otro Cristo y quieren tocar quieren que les demos la bendición es algo que están tan adentro de querer participar de lo sagrado de Cristo en definitiva hermanos, me he propuesto no hablar mucho porque estamos aquí para celebrar para adorar a nuestro Dios para celebrar el santo sacrificio todos juntos un presbiterio un espíritu que nos ha unificado no sé cuántos de aquí han sentido gran resistencia a aceptar el sacerdocio no sé yo sí hasta que el Señor me conquistó otros quizás han crecido en este deseo hasta llegar a la unción al día de su ordenación pero el misterio es que Cristo expresa su amor a través de estos hombres que somos nosotros donde Él une la miseria humana con la gracia de Dios no mira lo que hemos sido ni ahora mira lo que somos mirando la realidad de nuestra humanidad el temperamento las cosas que nos quedaron aunque nos hemos comprometido a luchar para tener una vida siempre más perfecta igual a los laicos que tienen que buscar tener una vida siempre más perfecta que es lo que hace una vida perfecta la entrega el vivir para los demás esa entrega de Jesucristo que celebramos hoy en la mañana el sacerdocio en la tarde la eucaristía la última cena donde el Señor lava los pies a estos a nosotros hermanos demos gracias y comprometámonos hoy ustedes fieles laicos a continuar o reforzar la oración por estos hermanos sacerdotes algunos han pasado un año muy difícil algunos han pasado por el COVID han sentido angustias tremendas abandonado en un cuarto en un hospital otros en sus casas parroquiales no sabiendo cómo va a ser la curva de fiebre hasta la mañana la madrugada hemos pasado un año difícil y sin embargo cuántos de nosotros hemos renovado el compromiso con el Señor de ser nosotros crisma para el mundo nosotros consuelo para las personas nosotros aquellos que pueden escuchar y que acompañen a los fieles que tal vez no podemos visitar porque no nos dejan entrar en las UCIs pero ahí estamos rezando ahí estamos en la Eucaristía diaria pidiendo por vivos y muertos y de modo especial por los más débiles los enfermos aquellos que sienten angustia terror miedo en manos en manos es un misterio Jesús Jesús ha dicho cuánto he deseado celebrar con ustedes este convite y poco después dice cuánta angustia cuánto terror siento cuando sale al huerto de los olivos en la misma noche pedamos por todos los sacerdotes y en este día todos sentimos angustias todos sentimos miedo pienso en la situación política y pienso en lo de la muerte que es que esta parece omnipresente gente no tan vieja que se va al cementerio de repente hermanos en fondo es una situación saludable para tomar en cuenta la fragilidad de nuestra vida para buscar todos los días de nuevo la amistad de Dios y el pedir perdón por lo que fallamos cuántos de los que tenían COVID se han preguntado mi vida de verdad ha sido una muestra de entrega cuántas cosas no he hecho por pereza por negligencia por descuido por no valorar el momento y cuántos deseos ojalá hubiera hecho ojalá que se transformen en una entrega siempre mayor todo es misericordia aquí pecadores para santificar a pecadores es un misterio de Dios no ha escogido los santos ha escogido a nosotros y nos santifica año tras año confiemos en María nuestra madre y celebremos ahora la bendición de los óleos la consagración del crisma y propongámonos y propongámonos también ustedes han sido todos crismados en el bautismo y otros después en la confirmación propongámonos ser óleo de consuelo para el mundo que vive con nosotros María Reina del Santo Rosario acompáñenos sabemos que somos tus hijos preferidos ayúdanos a vivir guiados por ti a ser óleo sagrado crisma para el mundo de los óleos y el bautismo